No te inquietes ni te preocupes. Tu decisión, tu forma de ser, esa frialdad que le estuviste aplicando es una decisión que le ha hecho reflexionar. Y mira lo que te dice. Es cierto, está reflexionando. No te aferres, no te preocupes. Te está extrañando y mucho y decide apartar su orgullo y dar al primer paso. Así que todo eso ha sido debido a tu decisión, tu decisión que le ha hecho reflexionar fuertemente. Ahí las dejo. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a ver aquí a mis queridos y adorados pequeños saltamontes. Vamos a ver lo que nos hablan, lo que nos dicen. Ajá, se cayeron dos cartas, se voltearon. Alguien que está regresando energéticamente de algún sitio de donde partió. Ahora está regresando. Quizás porque sabía que dejó copas pendientes contigo y también con muchísima, yo diría, un poquito de orgullo quizás. Le ha costado un poco, pero al fin y al cabo pareciera ser que hay un resultado por ahí que se ve evidente, ¿no? Vamos aquí a sacar, a voltear más cartas, a, perdón, a mezclar más cartas. Y esto es para aquellas personas que no tienen ahorita nadie, para aquellas personas que quieren algo nuevo en su vida y que definitivamente quieren ver que hay. También puede ser para aquellas personas que hace rato están esperando ese pasado y que como no termina de llegar, pues, entonces quieren ver si es que viene algo nuevo, pues. Si es que no viene, si esa persona del pasado no viene, pues si hay algo nuevo para vuestras vidas. O también hace rato, mucho rato, que estás esperando con una relación que no termina de llegar, ya tú sabes muy bien hace años que estás solo o sola y tú quieres saber por qué el amor no llega a tu vida. Vamos a ver si lo podemos ver por aquí, si lo podemos descubrir, ¿de acuerdo? Así que ya mezclamos bien y vamos a ver entonces cómo está todo, cómo estás tú de salud sentimental. Pero antes de eso, voy a sacar aquí entonces tu mensajito para ti. Es un mensajito que tú le hablas, con lo que tú le hablas al amor o lo que tú le dices a esa persona del pasado o a quien sea. Eso es lo que tú expresas con respecto a el amor, ¿ok? Así que vamos a ver entonces lo que nos hablan. ¿Qué nos dicen? Ok, mira lo que dice acá. Me parece bien. Creo que estás bastante claro. Es hermoso. Todo fue muy hermoso. En verdad, es verdad, dice. Es verdad. Todo fue muy hermoso, pero ya se acabó. O sea que ya tú sabes muy bien que esto ya se terminó, que esto fue bastante bonito, que ustedes tuvieron una relación muy linda en un pasado, pero que las cosas son como son. Nada es eterno. Nada es eterno en la vida, ¿no? Y siempre pasan pues cosas en la vida que a veces el amor es para toda la vida, para algunas personas, pero para otras no tanto. Entonces, este fue tu caso. No fue para toda la vida. Fue algo que fue pasajero, pero que te dejó bonitos recuerdos, ¿no? Parece ser que te dejó muy bonitos recuerdos. Entonces, yo siento con esta carta, con este mensaje, para ti que pareciera ser que le leo yo a alguien que sí lo tiene claro que esto se acabó. Entonces, vamos a ver cómo está todo para ti, porque qué es lo que viene más adelante. Vamos a sacar aquí la trama. Mira, pues, dicho y hecho, ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te lo dibujo? ¿Te lo dibujo con manzanitas o te lo dibujo con uvas como las que están aquí o qué? Mira lo que hay para ti. Un rey de pentáculos. La energía de un rey de pentáculos significa la energía de una persona que sabe lo que quiere, una persona que está con los pies sobre la tierra perfectamente, una persona que es trabajadora 100%. Así que, ¿cómo te explico? Es alguien que puede estar llegando a tu vida y está mirando mucho para el futuro. O sea, viendo un futuro o es una persona futurista, una persona que le gusta mirar más allá de lo que es el presente. Entonces, pareciera ser que sería, como decir, en todo caso, una persona muy conveniente para ti. Aquí la estoy viendo claramente lo que hay. Así que yo creo que esto no va a tardar mucho en llegar. Y mira, el caballero de pentáculos es una persona que por su propia cuenta va a venir a hablarte sin necesidad de que tú le vengas a decir nada. Es una persona que viene como decir, quiero hablar contigo o me gustaría tener una relación o a lo mejor si ustedes se miran a través del internet o algo así por el estilo. Es una persona que te mandará, te dará la sorpresa de que quiere tener algo contigo. Pero es alguien que eso sí, es como muy, ¿cómo te digo esta persona? Es así como muy de ya, no va a estar esperando nada. No es de esas personas que se da su bomba y espera un rato. No, es una persona que ya quiere tener una relación ya, ya se ve. Y aquí se ve, mira, aquí esta persona, hay alguien que te está, ya te está mostrando una copa. Ya te lo está diciendo, ya te está hablando y te está diciendo de una vez. Eso es saliendo el payaso, mija, y soltando la risa. Esta persona te conoció hoy y ya mañana te quieres llamar otra vez y pasado mañana quiere verte y ya pasado del otro día ya quiere algo más contigo, algo más y más y más. Como quien dice, va agarrando el pedacito de brazo, brazo, brazo hasta llegar a todo el cuerpo. Eso es lo que esta persona quiere, sí que te lo digo. No veo una persona, sino al contrario, bastante, digamos, en tierra, que sabe lo que quiere, sabe hasta dónde llega. Es una persona que no idealiza nada, pero sí, verdaderamente, todo lo pone como quien dice, seguro, como decir, sobre la tierra. Como que sabe pisar, sabe pisar en tierras, está aterrizada. No es una persona que anda dando vuelticas y anda pensando en pajaritos preñados. Es una persona que de verdad lo tiene muy claro. Sí que te lo digo. Seguimos sacando más cartas. Siete de pentáculos es alguien que está va a esperar el mejor de los momentos, pero quisiera que ese momento se llega ya ya está esperando el mejor momento. Pero fíjate tú que aquí le sale la la carta de la de la esperanza es alguien que tiene muchas esperanzas de que tú realmente le puedas dar la oportunidad. Sí, y aquí se ve que hace realidad su sueño. Aquí no hay más nada que hablar. Esta persona se propone, se va a proponer conquistarte y va a querer hacerlo. Como digo, entraste como decir por la puerta grande con esa persona. Entraste por el camino que era. Entraste por el sitio que tenías que entrar con esa persona. Y ahora va a querer tener contigo verdaderamente una relación bastante importante, ¿sabes? Así que mira lo que veo por acá. Es una persona que sí también espera quizás el momento como para darse a conocer como debe ser. Ya como para entrar más en materia. Ya como para decir, tomar las cosas más en serio. Aunque al principio lo que quiere es como decir ya, ya. Quiere como, quiere como concretar. Pero también se espera un poco para ir un poco más lejos. Sí que va a querer estar más lejos. También te lo digo. Sí que quiere estar más lejos esa persona. Pero también quiere, como decir, hacerlo con calma, con tranquilidad. Pero cuando ya se le llegue el momento, lo va a hacer y definitivo. Porque es alguien que sabe lo que quiere. Qué maravilla. Qué bonita la lectura. Vamos entonces ahora a ver para las personas del pasado. Espérate un momento. Porque tengo aquí, yo me pongo en la rodilla como especie de una cinta. Que es para ayudar a que la rótula se guarde, ¿no? Porque me duele mucho la rodilla. Entonces a veces se voltea, ¿no? Entonces la tengo que arreglar. Vamos pues entonces a ver aquí para las personitas del pasado. O las personas que quieren saber algo del pasado. ¿Qué nos quieren decir las cartas? Entonces vamos a ver aquí. Dame un segundo que voy a bajar la calefacción. Porque está haciendo un poquito de calor. Y vamos a ver lo que nos dicen ahora las cartas. Pues entonces veamos. ¿Qué nos hablan? ¿Qué nos dicen? Cortemos. Y vamos a ver, claro está, primero que nada, lo que piensas, lo que hay en su mente, en su corazón y la actuación. ¿Qué te dicen las cartas como resultado final? ¿Qué consejo o advertencias hay? Y sobre todo, ¿cuál es la trama de todo esto? Pero también vamos a sacarle una, a matizar esta trama, ¿no? Con oráculo de amor o desamor. Mira esto. Cinco de copas. Esta persona en verdad la está pasando fatal. Te lo tengo que decir. Saquemos esto acá. Y dice, uy, mira esto. Peor todavía. Tu frialdad me mata. Definitivamente, ¿sabes? Aquí hay alguien que está aplicando ese cubo de hielo, pero en cantidades industriales. Te metiste en un cubo de hielo, quedaste completamente petrificado o petrificada y no quieres darle ningún tipo de señal a esta persona. Y por tanto, esta persona siente una frialdad que le está matando y este cinco de copas en la que está diciendo que está en duelo total. Está mirando esas copas que se han derramado, las está mirando, pero lo que no mira es que aquí atrás tiene dos copas que están llenas y esas dos copas pueden ser la salvación de toda esta relación. ¿Entiendes? Siente que todo este amor rojo que está acá, eso es pasión, todo ese amor, el amor es pasión, ¿verdad? El amor es rojo, por eso los corazoncitos son rojos, todo es rojo con respecto al amor, porque es la pasión. Entonces, este amor se está derramando como un vino que se está derramando y esta persona lo que está viendo es ese amor que se ha derramado, pero no está viendo esas dos copas que pueden estar allí, que pueden ser salvación. O sea, que si esta persona, por ejemplo, viniera a buscarte o viniera a rogarte, viniera a suplicarte, viniera a llorarte, viniera a por favor que me des una oportunidad o quita esa frialdad que tienes, probablemente, si esta persona pueda, pues, tener esa oportunidad. Entonces, vamos a ver ahora con estas dos cartas y vamos a sacar aquí tres cartas. Mira, esta persona quiere ahora las cosas en serio. Te lo tengo que decir. Aquí no hay más nada que hablar, a pesar de que la persona todavía le falta un poquito de equilibrarse, quizás por estas cartas que están saliendo, que están bastante, digamos, son desafortunadas porque son de una energía mal canalizada. No están bien aspectadas estas cartas para esa persona. Es una persona que ha aprendido también con esta ruptura. Aprendió definitivamente. Esto es muy bueno. Una persona que con esa ruptura, con esta situación, con lo que haya pasado, con esa frialdad que tú le estás aplicando, esta persona está aprendiendo. Por eso es que yo digo, ¿no? Que no todo el tiempo hay que ofrecer, ¿cómo digo? Facilidades de pago. Yo diría, a veces hay que apretar un poquito. A veces hay que cobrar un poco con intereses para que esto pueda dar resultado. Si una persona no se le va a cobrar o si a esa persona no se le cobran intereses, pues la persona generalmente no paga, ¿no? Si no paga cuando le da la gana porque no hay intereses. Pero si hay un interés que dar, a cambio, la persona se apura en pagar para que no le quiten tantos intereses. Igual pasa con el amor. Vamos a ver entonces ahora en la parte de su corazón. Mira, por cierto, hablando de corazón, hay un corazón aquí super partido. Una persona que está muy triste porque sabe cómo le quisiste y que dejó perder este amor. Pero en el fondo de su corazón también tiene una esperanza de que esto se pueda volver a dar. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Por qué está así como está? Porque tiene un gran remordimiento de conciencia. Porque se siente culpable. Porque siente que la puso. Puso la de oro. La regó contigo. Y entonces ahí es donde vienen las consecuencias. Y mira a alguien ofreciéndole amor. Y esta persona no está mirando para ese amor. Esta persona lo que quiere es resolver de una buena vez contigo. No quiere esperar mucho para que se dé. Mira a lo que viene. Y sí, hay decisiones de amor. No hay duda, mi querido. Esta persona viene. Mira aquí, está llegando como rey de copas. Después de este cinco de copas, hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cartas de copas que hay acá. Una persona que todavía siente el amor a flor de piel. Y esta es su actuación. Querer venir más rápido de lo que te puedas imaginar. Venir a querer otra vez. A entablar esa gran relación. Mira la carta. A querer entablar de nuevo esta relación otra vez. O mejor dicho, en el mejor de los casos. Alguien que quiere volver a casa. Alguien que se fue de casa y quiere volver. Y resulta que viene con todas las decisiones habidas y por haber. Vamos entonces a sacar aquí un mensajito canalizado. No. Este es un oráculo. El mensaje canalizado está aquí. Tu decisión le ha hecho reflexionar. ¿Qué decisión? Por cierto, adivina. ¿Qué decisión? La frialdad que tú le aplicaste. Eso es todo. Vamos a ver aquí qué otra cosa. Se da cuenta de tantas cosas y te extraña. Seguimos sacando más. Jugué contigo y te perdí. Probablemente para algunos de ustedes así sea. O para algunos de esos ex. Cada día que pasa te extraña más y más. Ahora sí, el mensaje canalizado para muchos de ustedes. Está reflexionando. No quepa la menor duda. No cabe la menor duda. No te aferres, te dicen. Te extraña esta persona. Decide apartar su orgullo y dará el primer paso. Y aquí lo estamos viendo en su actuación. Así que la carta final, la carta central de este cuadrante, ¿cuál es? La carta en la que está reflexionando, viendo y dándose cuenta del amor que tú le diste y que esa persona no lo supo ver en su momento. Ok, eso es lo que está reflexionando. Así que las cartas están validándome estos mensajes canalizados y viceversa. Así que ahí estoy dejándote con esta lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y nos estamos viendo. Un besito. Bye bye. Bye bye.